No busques más. Tequilas y Galería El Búho. Bebidas finas y espirituosas de excelencia tequilera. Nos encontramos en calle Juárez 164B, en San Pedro Tlaquepaque, 3336-590863. Con su amigo y servidor, Emilio Ferreira. Tequilas y Galería El Búho. Estamos de regreso, aquí en Guanatos FM Network. Continúa con nosotros. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Gracias por ver el video. Buenas tardes, miércoles, aquí hablando de... Espero que no hayan escuchado, estoy hablando de los pastelitos vivos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Toño? ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Estamos hoy. ¿Qué desventaja? ¿Qué andamos? ¿Cómo les fue en su puente, Luis? Trabajando la gobierno de San Bomberito. Pues otra vez, mira, miércoles, y como ya pueden ver, la presencia femenina, de vuelta a la tocadera, nos faltó el Rivers, pero vamos a hacer lo posible para que el Rivers y las OE sean amigos y compartan este espacio. ¿Qué es lo que se pueden ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿Qué es lo que se puede ver? ¿En San Bomberito? ¿En San Bomberito? ¿En San Bomberito? No, no es cierto. Es que es mi suplente. Es que Rivers quiere venir con Scott, la suena lo quiere así. Es que hay un protocolo, wey. Luchas de Egos ahí, hay un protocolo y se debe respetar. Sí, claro, ante todo... ¿Demasiados estrógenos en la tocadera, Toño Acuadro, Consuelo y Rivers? Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí. Debería muy... Muchas... Equilibrio de... Falta de equilibrio. Tendríamos una compensación hormonal, definitivamente. Sí, sería muy cañón, imagínate. Cuatro llorando en el mismo tiempo. No, ¿por qué cuatro? ¿Dos? No, bueno, por los contagiados de... Bueno, antes de que nos pregunten el River, fue a cerrar el negocio del patrocinio, con las aguas Salvatore, ¿no? Parece que nadie se enfermó. Sí, vamos a hablar mal del patrocinador, o sea, ya no. Con el coco. No, hay por ahí un brote de dengue. De streptococo. De streptococo, entonces esperemos que no sea el Salvatore. Espero que con la fianza que depositamos hace rato le den la libertad. Sí, sí, sí. O al menos llevar el cigarro. Porque si no, se va a poner a hacer en la penal... Concentrado. Pues no, agua, se va a poner a hacer... ¿Cómo se llama? Jamones. Turbocina, la de... Turbocina. Sí, bueno, la de la penal fruta lo fermentan. Natural turbocina se va a llamar. Oigan, pues, hay que empezar con este noticiero, que no es noticiero, sino informativo. Que tampoco es informativo. Con punto... No, sí, lo informamos, pero... Y desinformado. En otras tantas. Informativo chayoteo. Un informativo chayoteo. Recordad que quien nos quiera chayotear, estamos dispuestos a ser chayoteados. Con punto de opinión de los que andamos día a día en la ciudad, ¿no? Arrancamos. ¿Quién lleva hoy? Arrancamos. Pues, arrancamos, arrancamos ya dentro de la primavera oficialmente, ¿no? Ya se siente, luego le hago el calorcito ya en la noche, pues, ya hay que abrir la ventana, güey, ya es momento de quitar las cobijas que tenemos en la cama, de guardar la pijama, y pues, está cabrón, güey, pinche calor. Honestamente, a mí no me gusta nada el calor. Sí, no, yo soy también team frío. Sí. Este, calor no es mucho, mijito. Lo disfruto, pero playita y... Y te diré que, o sea, en la playa es medio soportable, pero medio. Pero si o que te tomen calzones, como no vas a decir soportable. El calor está cabrón. Muy bien. Pues les tengo más las noticias, güey. A ustedes y a mí que no somos agresados con el calor. según la ONU el 2024 parece que será el año más caluroso de la historia de la Tierra. ¿Están diciendo esos escalones de la ONU? Como 20 años cada año. Este año va a ser el más caluros. Cada uno va subiendo. El pasado no sentí así que llegas mucho por ello, güey. Hablo de verano, de primavera, verano. Oye, pues güey, simplemente el pedo como está en Río de Caneiro, en Brasil, en Río de Caneiro llegó la ola de calor, el golpe de calor. No sé los grados centígrados exactamente, pero finalmente los grados centígrados pues valen pito, ¿no? Porque lo que uno percibe es la sensación. Los grados es únicamente una escala, güey. Dicen que la sensación térmica en Río de Caneiro llegó a 62 grados centígrados. Imagínense. O sea, imagínense lo que son es más, yo ni siquiera me lo imagino. Yo lo más, lo más, más caliente que no quise decirlo así. Sí, o sea, así iba a decirme, pero sé con quién estoy. No, güey. Bueno, he estado en Mexicali, ¿no? No sé, quizá 45. San Luis, Río Colorado. San Luis, Río Colorado. Quizá 45. Pero güey, o sea, una sensación de 62. Ah, pero Mexicali también ahí en la salada ha llegado la sensación, ¿eh? A 60. Sí. Sí, sí, sí. La sensación térmica. Yo Mexicali también... Bueno, aquí el tema es que justamente como comentaba Toño, la sensación térmica en Río de Janeiro es de 62. Y en Sao Paulo, este mes de marzo, ha sido el mes más caliente registrado de una... Bueno, estas mediciones en toda esta parte del Suramérica empezaron a partir del 2014, puesto que era una zona que mantenía un equilibrio térmico. Sí, por la misma Amazonas. Por la misma Amazonas, así es. A partir de 2014 es donde su cambio climático se empieza a presentar. Y, bueno, marzo, Sao Paulo fue su mes con las más altas temperaturas. Lo que llevaron a que playas, bosques, balnearios, lugares, espacios, pues se atosigaran de gente. Claro. Esto hiciera pues tráfico y volvemos al mismo sitio. Más calor. Bueno, Río siempre está hasta la madre, ¿eh? ¿Cómo ir a Tepetongo en Semana Santa? Sí, pero imagínate. Ahora cuando todos quieren ir a Tepetonguear. Pero yo insisto, güey, yo no sé, te digo, yo no la recuerdo, no sé las personas que nos escuchan. Es una sensación térmica de 62 grados. Debe ser una pinche locura, cabrón. Fíjate que justo ahorita que suelaban los datos y todo, me quedé pensando, porque Mexicali, pues sí hace calor, güey, pero es seco. Acá en Brasil es húmedo, es húmedo, es sufocado. Chiclozón. Acá. Sí. Está cabrón. Los huevos pegados al muslo. Totalmente. Una espátula para irlos quitando poco a poco. Está cabrón, ¿no? Digo, aquí, aquí, Dios quiera que no nos acerquemos, que ni cerca estemos, güey, pero... Pues no, pero parece que aquí en Jalisco vamos a llegar a los 40, ¿sabes? Madre. O sea, sí se avecina. Si creía o no cree en el cambio climático, pues ya no se está llegando. Y justamente en el sur de Río de Janeiro están unas lluvias extremas donde están llegando a los 300 y se pronostica que llegan a los 500 mililitros. Entonces... Sí, sí. Están, pues, están unos climas muy contrastados. Digo, dentro de la misma zona yo sé que, bueno, hay zonas más áridas, otras más. Pero están muy marcadas en esta ocasión. Y es que va de la mano, va junto con pegado, porque a mayor calor, mayor evaporación, mayor concentración. Las nubes se concentran más, tienen más agua. Ahora sí, en estado gaseoso, y pues cuando esa agua baje, así va a ser el chingadazo. Güey, espérate, deja las zonas donde tenemos granizo, cabrón. Las bolas de béisbol que van a caer. Las bolas de béisbol que van a caer. Ahora, este año nos toca el fenómeno de la niña. Si el niño hace un desmadre, usted imagínese lo que es una niña. No es real, ¿eh? Este año toca fenómeno de la niña. Sí, bueno, se dice que estos arranques son resacas del fenómeno del niño. Bueno, pues agárrate que viene la niña. Ahora agárrense que viene. Sí, las vienas suelen ser más destructivas por naturaleza. Simplemente los nombres de los huracanes. Sí. O sea, ¿cuál es? Que Katrina. Que Patricia. Que Elenia. Karen, güey, no pegó en... No, no, no. Otis, ¿qué fue? No se han animado... ¿En serio? Otis, ¿qué fue? No, Atis es ambisexual. Ah, sí. Es ambisexual. No se han animado a catalogar en el Centro Nacional de Huracanes de Miami, no se han animado a catalogar un huracán como Karen. Imagínate, ya que se les ocurra, porque es cuando empieza temporada es cuando hacen los nombres, ¿no? Sí. Si usted tiene dudas por qué hacemos estos chistes, después de que termine de ver la tocadera, vaya a YouTube y ponga Karen's Angry. O ni siquiera tiene que ponerle para que vean... Esas sí son las famosas ladies que nosotros tenemos, pero a nivel mundial. Pero será cierto, ¿no? O sea, una leyenda urbana. Mira, güey, yo... Ya ves que antes se sabe que los jaimes eran choferes, güey. Sí, eran los periodistas. Los godines, bueno, son los... Sabemos, ¿no? Los oficinistas. Ajá. Burócratas. Bueno, burócratas. Principalmente. O sea, las Karen's ¿sí será real o será un mito? Mira, güey, es que tiene que ser... No creo que la gente lo haya inventado nomás así. O sea, ya es una tendencia a nivel mundial. Yo he llegado a conocer a unas tres, cuatro Karen's y están al parejo, güey. Y no estoy hablando de que están... Debe llegar a... O sea, están... No, no, no. Pasa, Román. No, a mí como sí. Te la van a estar votando. O ni, dígamelo, Toño. No. ¿Qué opinas? No, no, no. Yo he conocido, la verdad, Karen's y muchachas muy bonitas. Muy bonito. No, no, no. Pero no estamos hablando... Bueno, del carácter... No, no, no. Sobre todo muy centradas, güey. Por eso me llama la atención. Que la gente relaciona ese nombre con locura, con esquizofrenia, con agresividad, güey. Misteria. Se va a hacer muy alto. Autobitarismo. Algo así. O sea, cuadradez, como dicen. Así es. Debe ser un instituto nacional de... No sé por qué me imagino que va a empezar el teléfono del doctor Romo. Ahorita va a empezar a... A sonar. A sonar. Y bueno, dándole... Dándole a la agresión. Bueno, gente, prepárese. Aguante para el calor. Vaya preparando sus kits de cerveza. Hidrátese mucho. Voltes de calor, la gente que vive en el norte del país sabe lo que es un golpe de calor. Así es. Y la pérdida. ¿Qué recomendaciones dan? Pues hidratarse, güey. Mantenerse hidratado, güey. Mucha caguama, mucho pisto, muchas margaritas, piñas coladas. Tanga no cachetero. Tanga no cachetero. No, yo pienso que cachetero, güey. Porque la tanga con tanto calor, debe ser algo... Pero la tanga ayuda a mantenerse el... No, más vale que esté oriari. Más vale. El cachetero lo pegue y... Oigan, pues siguiendo aquí con este desinformativo, híjole, güey, esto sí es una mamada. Esta vieja sí... Aquí sí lo voy a decir, güey. Esta vieja hija de su rechingada madre, esta tal... Cristel, esta mujer de nombre Cristel Candelario, de 31 años. Platícan eso de por qué. Voy a confirmar lo que... Lo que Tony está diciendo a esta hija de su... Retupal... Por cual... Eh... El día 6 de junio del 2023 se le ocurre irse de vacaciones 10 días, regresando el 16 de junio, entre la ciudad de Detroit, curiosamente, y Puerto Rico. Puerto Rico. Eh, ¿cuál es el tema? Pues a la vuelta. Sí, de esquina a esquina, ¿no? Pero deja a su peque de 16 meses en el... Le llaman los pack and play, que bueno, aquí en México les conocemos como las jaulitas o el... El corralito. El corralito. Dejó durante 10 días a su bebé ahí. Eh... La bebé desafortunadamente fallece. Eh... cuando regresa de sus vacaciones por Detroit, eh... Trata, pues va a su bebé ya totalmente... Y trata de cambiarla para reportarla al 9-11, ¿no? Desafortunadamente ya no había nada más que hacer por la bebé. Yo no sé qué esperaba esta... ¿Y en cajita de la...? Sí, sí. ¿De la chingada, güey? De la chingada. de la rechingada, güey. Este... No sé, o sea... No, mira, es una... Dicen que la niña, que cuando encontraron el cuerpo de la niña, pesaba 3.1 kilos. O sea, imagínate, si hablamos de que un bebé promedio nace pesando 3.5, a los 16 meses que es pasado el año, o sea, es un año... Un año, cuatro meses. Un año, cuatro meses. Digo, no sé en cuánto ande, pero imagínate, el cuerpo de la niña pesaba 3.1 kilos, la niña evidentemente murió de deshidratación y de inmanición, de hambre. Aparte, que bueno, pues desde luego encontraron todo el corralito, sus heces, pipí. Pipí, vómito. Dios mío, ¿en qué...? No, güey, ¿qué chinos le pasa por la cabeza? ¿Qué vergas le pasa? O sea, ¿cómo te alargas, güey? 10 días, o sea... Yo creo que debería ser la ley del cañón, ojo por ojo. No 10 días. No 10 días, no la puedes dejar, o sea, no la puedes dejar 6 horas. 6 horas. No, no, claro. Un lactante se te va para abajo al momento, güey. Claro. ¿Qué...? ¿Qué...? Cabrón, si no dejas animalitos, güey, en el sol, en el carro, cabrón. Y ahí, ahí, ahora, esta pinche vieja pues tiene apellido latino, güey. Ahí está el candelario, ¿sí? O sea, ¿qué chingados la mamá, güey? ¿La abuelita? Es, es... O sea, como latinos, uno deja al morro con los abuelos siempre, güey, esta pinche vieja. Y así, no son los abuelos porque están grandes. Tienes a la prima, a la vecina, a una amiga. Tienes... No, no, no soy, o sea... Si te vas de vacaciones 10 días, puedes dejarla encargada. No te puedes ir, o sea... Si tienes que ir. Lo primero es llevártela y tenerla contigo. ¿Es tu hijo o tu hija? ¿Es una bebé? ¿Qué pensaba la estúpida que la niña iba a comer, que iba a tomar? ¿Quién pensaba que se iba a cambiar? Yo siento que le dejó la comida allí. Supongo. Ok. A mí mis papás me dejaron a los 35 años, güey. Y te lo han dejado cinco minutos. Para ver cómo... Y no se va a ni pedir una pizza, güey. Pero, a ver, Soen, ok. Supongamos que le haya dejado comida, ¿no? Yo no sé, un niño de esa edad, ¿qué tan... Nada, nada. ¿Qué tan consciente es de ir y agarrar? No lo sé. Nada. Pero otra. ¿Y no se dio cuenta en esos 16 meses que la niña se ha copo y pipí todos los días? No. O sea, que le dejó un rollo del hotel del baño. Y que dependía de ella o de otro adulto, cabrón, para... O sea, andaba bien drogada, fumada, marihuana, no sé. Es la justificación que le quiero dar a esta pendeja, perdón, mi expresión, no tiene otra manera. Fue sentenciada por homicidio agravado, dos asesinatos, y agresión criminal y poner en peligro a la menor. ¿Por qué dos asesinatos? Sí. Así lo marcaron el juez por asesinato. Supongo que al dejar a la PEC en esta, en la carriolita, en el corral, pues es un... Tentativa, ¿no? Tentativa de asesinato. Y cadena perpetua. No sé, pero mucho ojo con esta señora porque se va a tratar de suicidar y si se suicida, se libera de toda la culpa y todo lo que tiene que pagar. ¿Deberían decirle lo mismo que le hizo a la niña? ¿Una celda? No, pues si quiere la mandamos a... No, porque al Salvador... De caca, a miedos, y... No, porque se va a morir, se va a morir y se acabó el pedo. No, lo mejor es la pena perpetua para que hasta el día que se muera se acuerde de su chingadera que hizo. No, no, no. Mucho coraje, güey, potencia. Es una chingadera, güey. O sea, si te enoja, güey, cuando dejan a los animales, cabrón, en el... Sí, exacto, en el estacionamiento. Y anda rompiendo las ventanas, haciendo un desmadre. Ahora está... Tenemos... Tenemos meses hablando del tema social, ¿no? De que cada vez vemos situaciones sociales más complicadas, más adversas. Más increíbles. Y ahora... Sí, o sea, digo, de repente, ¿no? Decíamos que llegó por una motosierra a un bar, decíamos lo que... Bueno, mil temas. Y aquí dices, güey, su mamá. Su mamá. Y luego con una chingada, caray, no es que dice... Donde, por favor, la disculparan, que no fue su intención que a la niña sucediera esto, que no sabían por lo que ella estaba pasando para dejarla. A ver, no hay justificación. Te largaste dejando a una bebé de un año y cuatro meses. Soy. Como en las películas. O sea, como en las películas. Agarras tu canastita, vas al templo, dejas la canastita y timbras. y timbras. O sea, neta, 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 neta. Ok. No haces esa chingada. No, 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 no. pues si me enoja ver a tanta mamá luchona y hembra cuatro por cuatro que se va al antro a escuchar banda, güey, bailar, y se pone uñas, güey, cabrona, que se la dejen a la abuelita. Ahora esta hija de la chingada, güey. Y no, ¿qué le pasó por la cabeza? Mira, ya no le dedicamos viendo esta, 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 creo que es la primera vez que los tres, esta porquería humana, que los tres estaban molestos, güey. Creo que la primera vez, aparte de estar, no, güey, están de acuerdo en algo. Es que esto es indefendible, aquí, aquí no es que, aquí nadie puede tomar una postura diferente, güey, esto es algo que, que, que no puede ser, simple y sencillamente, güey. Pero bueno, saquemos esta porquería humana de la plática y vayámonos. Oye, este personaje o personaja o person, o person, nex, no sé, no es que, la famosa Gilbertona, esta famosa Gilbertona, pues bueno, como todos sabemos, falleció esta semana, la semana, bueno, sí, es que nosotros cortamos de miércoles a miércoles, ¿no? Aquí en el, en el programa. Es que Ramón nos ha enterado, más o menos de cómo, Ramón nos graba, sí, cuando quieran, me hacen llamado, y como, ¿qué estar? Pues yo tenía conocido, o sea, yo sí sabía quién era la Gilbertona, ¿no? Sí lo ubicaba, sí, perfectamente, oye, la Gilbertona, me venía la, la imagen a la mente, pero, ¿dónde a gustar o no, güey, pero, pero fue, realmente una influencia, me refiero, a lo que me refiero, sabías de la existencia, güey, o sea, no la seguía, no sabía exactamente su cotorra, de qué se trataba, pero sabía quién era la Gilbertona bien, ¿no? Tras, era más importante lo que yo pensé, ¿no? Bueno, Gilbertona es Gilberto Salomón Vázquez, fallece a los 88 años de edad, ella se hace famosa a partir del 2014, no por ella misma, sino porque suben un video de ella, cantando, eh, Tebas Ángel Mío de Cornelio Reina, y a partir de ahí esta canción, y este video, de esta, 600 mil seguidores, y 314 millones de reproducciones de todo, de sus videos, eh, ella fue, eh, estuve viviendo en Estados Unidos mucho tiempo, desde muy chico, ella era, eh, servidor sexual en Estados Unidos, regresa, como, como trans, sí, como trans, así es, y, bueno, realmente, para mí, en lo particular de, de los videos que estaba viendo, nunca, nunca fue un influencer como tal, nunca hubo una opinión en base a algún tema, era su manera tan jugosa de hablar, de mentar madre, muy auténtico, muy auténtico, exacto, o sea, realmente era una concentración muy auténtica, ella no andaba con que maquille, se opino, y que no, él era, y que me ves, hijo de tu tal, por favor, y cantaba, este, no, muy natural, un día a día de, un día a día de, y sobre todo la gente que vivía en esa zona del país, ¿dónde radicaba? En Culiacán, en la tierra blanca, Culiacán, sin agro, ahora que fallece, cuando todavía las causas de su muerte no están definidas, pero, 88 años, pues culosalito, por lo menos, ¿duró? Soe, di que murió de vejez, muerta natural, ya estaba, no, no tenía una complicación con la neumonía, duerme, duerme, ahora sí que duerme tranquila, duerme dormida, no tiene una complicación más, pero aquí hay otro mito, se convierte en un mito a la hora de su, de su velorio, porque empieza a recibir coronas de flores, Sí, esto es lo que yo vi, de dos mil rosas, aproximadamente, cada corona estaba entre los cincuenta y sesenta mil pesos, todas estas, mandadas por líderes de cárteles, y una de ellas, mandada, por el gobernador del estado de Sonora, de Sinaloa, ah, de Sinaloa, entonces, se convierte en un hito, porque reunió, unificó cárteles con gobierno, unificó cárteles con gobierno, este, pues así de poderosa fue su influencia, ahorita que interrumpí, que interrumpía el Toño dando, dando la nota, o dando pie a la nota, es lo que les decía, es que, podías simpatizar, no te podía agradar o no, pero de que sabías de, de la Gilberto, no sabías, y lo citabas, y lo mandabas en stickers, en kif, en memes, en videos, y la verdad. Y se convirtieron sus frases, en parte de la plática, él, ¡vayas a! Entonces, tú no, Toño. De verdad, no fue ese influencer, de los que estamos acostumbrados, a ver hoy en día, que. No, no, porque era muy, la Gilberto, la verdad, era muy auténtica. Exacto, no se metía realmente con, pues por eso fue. Con temas que. No, por eso fue tan querido, a todos niveles, desde que hubo un organizado gobierno, sin gente. Imitaba fiestas, ¿eh? Se le ve por ahí en algunos videos, en sus épocas, con, con fiestas, donde estaba incluida, la política, y otros personajes. No, hombre, pues es que, olvídate, la verdad, yo le vi dos, tres videos, que me hicieron reír, que me hacían, y hasta los repetía, una forma muy auténtica, de contestar. Sí, la verdad, híjole, independientemente, pues un, un personaje de, de esa cultura, local, tradicional, ¿no? No, y agradeces tener ese tipo de influencia. La verdad, ese tipo de, de, de influencia que tiene, los agradeces, en vez de tener, tanto, idiota por ahí, este, que, se pone a mitad de la noche, o algo cerrando, cerrando, puentes, calles, o algo así. No, la verdad, se agradece, porque, aparte, con, con sus contestaciones, su humor, te hacía, olvidar un poquito el día a día, y de los problemas que traía. Son como esos, son como esos, pues líderes, líderes sociales, natos, ¿no? A lo mejor no un líder social como tal. El pueblo no lo que era, pero era un referente, era un referente. Y esos son los, los, los carrones, pues, los que surgen. Cultural y social. Ajá, o sea, de forma, de forma nata, y, y se convierten, se posicionan, o sea, primero se posicionan, o se convierten en algo muy importante, sin que ellos hayan deseado, serlo, querer haber. Y que al día de hoy, bueno, hasta sus últimos días, no, no, nunca se colgó de esa, pues, esa fama que ella tenía. su vida seguía siendo muy simple, ¿no? Su vida seguía siendo muy simple, fue invitada a dos, tres eventos, de estos que, de, influencers, y premios, YouTube, algo así, y ella renegaba, pues, del vestido de noche, o cosas así. Oye, a ver, a lo mejor estoy en una equivocación, ¿trabajaba en una fonda, o algo del estilo? Trabajaba, era como que trabaja chambitas. Ok. Tenía, no tenía, trabajaba en una fonda, este, ya la parte de ser influencer, pues, le generaba un ingreso. Entonces, pues, no, ya sus últimos videos, fueron, los relatos, de toda su vida, en Estados Unidos, y el llegar, sus memorias, así es. Entonces, pues, así de querido, o querida fue, que de todos lados, le llegaron muestras, de cariño, muestras de cariño, de todos lados, y de todos niveles sociales, también, pues, se fue la Gilbertona, oye, y los que ya se andaban yendo, cabrón, pero sí la libraron, hijo de su madre, güey, ¿qué tal el incendio, que ocurrió en una boda? En la boda, una boda en San Miguel Allende, en una hacienda, llamada, Los Arcángeles, una boda, tengo entendido, que bastante humilde, porque nada más estaba casando, pues, la hija, de la familia de la Comer, con la hija, con el hijo de la familia de Soriana, ¿no? Sí, hay una boda, una boda, humildemente, humildemente, y estaban invitados, mamalucha, me imagino, cuyo regalado, no regalado, no es imposible, es, el pelícano ahí de, pues es el de la Comer. Sí, hombre, una boda de, una boda de alta alcurnia social, mil quinientos invitados, mil quinientos invitados, y de repente, pues todo valió madre, porque, pues, dicen que un cortocircuito generó un fuego, o un shot, dicen que también un mesero prendió un shot, de estos, este, ah, pues que me salió tan wey, una llamada a la Mo, como ahorita hay mucho de moda, la, 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 cuando se ponen canela, sí, no, sale una, pero aquí, se dice, ahora sí que, para tener, para tener, para tener pirotecnia en las bodas, se necesita pedir un permiso por protección civil, permiso que no había, entonces, eh, por el tipo de boda que era, eh, no se estaba permitiendo que la gente grabara, estaban asignando un código, y ya ese, al terminar la fiesta, los dos días después, ah, bueno, pues yo tenía el 365, ah, permítame, estas son sus fotos, y ahora sí, para justamente mantener en privacidad, pues, el, el evento, y seguridad, y seguridad, exacto, quiénes, quiénes estaban ahí, exacto, entonces se dice que, el, en, en el punto apogeo de la boda, ya sabes, bueno, esto empezaron, no, no, el apogeo es cuando se avienta la liga, bueno, cada quien, cada quien, es la parte bonita, hace falta más bodas, es, lanza a mi pirotecnia, y justamente, abarca, todo lo que era la decoración, esta de naturaleza muerta, esa es clásica, te acuerdas que hace unas, hace como un mes, hablábamos en, en, en Arabia, ¿no? los más corridos, estaban hasta el fondo, así es, yo creo que nos, tardamos más en salir, entonces, eso sí, como dato, en San Miguel Allende, por fin de semana, se festejan entre 15 y 20, bodas, por fin de semana, es la ciudad del amor, y las bodas, y últimamente, de chinga, y nosotros, que queríamos ir, no, pues, ¿no se haría la santa? No, ¿no te acuerdas que andábamos, comprando una casa, en San Miguel? Ah, qué golpe, ya andábamos en esas, pues bueno, ¿qué más tenemos? Gracias a Dios, gracias a Dios, no pasó eso, bueno, hubo lesionados, nadie de gravedad, todo continuó, en la boda del día siguiente, papi, comer, y papi, Soriana, que ya se quemó el casino, pues sabes qué, va siendo un Soriana, y ahí, 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 ahí en el área de frutas y verduras, ahí movemos, y ahí la celebramos. Seguimos, continuamos, ¿qué tal el pinche agarrón que se están dando? Ya tienen dándose, ya tienen rato dándose este agarrón, y, y que te debo, que no me debes, que si te debo, que no te pago. Bueno, entre Salinas Pliego, y en este caso el presidente, a través del SAT, que es la, que es el organismo que se encarga de la cuestión de recordar impuestos, pero bueno, Salinas Pliego, como todos saben, pues dueño de, de Teleazteca, de Banco Azteca, de Electra, Total Play, Total Play, bueno, un empresario, uno bastante exitoso, y sobre todo popular aquí en México, y bueno, se ha venido así, en una situación, que, que a ver, para no entrar en, 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 en cosas técnicas, porque sería eterno, y aparte no nos conocemos todas, el punto es de que Ricardo Salinas Pliego, él, dice, a ver, el, perdón, voy al revés, el gobierno le dice, debes, y él dice, no te debo, nos vamos a un juicio, ¿por qué? porque lo que tú dices que yo te debo, yo no tenía por qué haberlo pagado nunca, prácticamente ese es el problema, ¿no? Pero bueno, lo que está en juego, son nada más, al día de hoy, sesenta y tres mil millones, de pesos, yo, creo, particularmente, bueno, el señor Salinas, tiene todo el derecho, de contratar muy buenos abogados, y si sus muy buenos abogados, detectan que la ley, tiene situaciones, pues, imprecisas, pues, hacerlas valer, ¿no? Obviamente, se le quiere dar la imagen, de que, no, pinche rico, malo, y por su, por gente como él, el país no progresa, momento, pues, es que el señor está en todo su derecho, de defender cada peso, como pueda, no es culpa de él, que la ley sea ambigua, o haya, o haya lagunas, pero se tiran pedradas, ya prácticamente todos los días, ¿eh? Oye, güey, pero un adeudo, es un adeudo, cabrón, si yo debo, te voy al predial, güey, pero ese que dice, que no es un adeudo como tal, que hay una inflación, de los números, justamente, como dice Toño, por parte de un, de una publicidad, que trae el gobierno actual, de que no hay que ser, ¿cómo se le, aspiracionistas? Porque él habla, y da también conferencias, de que hay, pues, jóvenes hay que trabajar, jóvenes esto, jóvenes, entonces. No, no, bueno, quiero que va más allá del gobierno, esto es una deuda que se trae, desde hace 12 años. Así es. Sí, sí, sí. Al menos desde hace 12 años. Es pleco viejo. Sí, sí, lo que pasa, que las últimas tiempos, el tío Richie, como lo conocen, se ha hecho súper polémico. Sí. Porque así, como le han sacado cosas, de que no le pagan a los empleados, de que le escriben, y le dicen, pues, ¿sabes qué? Regresen el dinero a este cabrón, y que no venga por su moto, yo no quiero llorones aquí, o sea, se ha vuelto muy, muy polémico, y ha caído en muchos bachas. Pero un adeudo con el SAR, es un adeudo, güey. Pero, bien o mal, eso ya le toca a los abogados, como dijiste, güey. O sea, oye, porque de las empresas que tienen, la única que logró amparar, fue la de Total Play, güey. La única que ha logrado amparar ahorita, es Total Play. Lo demás, así sigue con el adeudo, y siguen, siguen aumentando. Pero él está en todo su derecho. Claro que está en todo su derecho de pagar, güey. Pero si lo debe, se debe ya. Espérame, sí, 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 pero a ver, momento, es que no sé que si se deba o no se deba, es que a lo mejor, yo quedo exento de ese impuesto, porque en la ley, en la ley fiscal, o sea, hay demasiadas circunstancias, situaciones, ¿no? Entonces, a lo mejor él dice, espérame, tú dices que, tú dices que yo te debo, momento, no aplica a mí eso que me estás queriendo cobrar. Entonces, güey, es un tema totalmente jurídico, pero bueno, esto ya se está llevando a, a personal, a una bronca personal entre el presidente, y Salinas Pliego, que ayer, de hecho, subió un video, a redes sociales, que duró ocho minutos, me lo aventé, güey, pues yo honestamente, no conozco exactamente el tema de, de qué impuesto es, o sea, es algo muy complejo, pero yo digo, de que el señor está en su derecho, de cuidar hasta su último peso, pues lo está, sí, claro, le acaban de embargar el campo de golf, de Cozumel, no, de Guatulco, de Guatulco, ¿no? Te embarco el campo de golf, güey, lo que él dice está muy caro, dice, perfecto, yo puedo jugar golf, en cualquier campo de golf, del mundo, o sea, que me quiten el campo de golf, de Guatulco, pues agarro mi avión, y me voy a todo el beach, a jugar, sí, pero no se trata de tener espacio, para jugar, ok, bueno, dice, lo único que pasó, es que ese campo de golf, que era un atractivo turístico, de la zona, de, 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 de Guatulco, es un lugar, es un lugar turístico, este, un destino, un destino turístico, ahí, pues obviamente, en un campo de golf, trabajan, infinidad de gente, jardineros, cadiz, o sea, meseros, ahí, da mucho trabajo, un campo de golf, él dice, perfecto, me lo cierran, cierran, me lo, sí, él no sale perdiendo, yo no pierdo, el problema es, la gente que trabaja, y la generación de empleo, el flujo de dinero que hay, y en eso estoy totalmente de acuerdo, y es el problema que hemos tenido, con este y otros gobiernos, porque no es exclusivo, que por tratar de darle en la madre a alguien, wey, terminas dándole a la gente, que no, a todos, y no, solamente a la gente que la afecte, wey, claro, porque Salinas no vive de eso, no vive de un campo, pero la gente que está ahí, es la que sí vive de eso, claro, a su ingreso, wey. ¿Se acuerdan hace algunos años, una condonación de también varios millones de pesos, a una cervecera? Sí, sí, por el agua, por el impuesto del agua, bueno, entonces digo, bueno, ¿por qué no hay esa negociación, sabes qué, me debe este debo? Porque a Salinas se le voltó el chirrión, ahora ya traía sus cobradores de... Oye, ya le hicieron, espérame, ya le hicieron la propuesta, ¿eh? Sí, ya le dijeron, a ver, wey, la deuda, la deuda es de tanto, pero con tanto muere, y dijo, ni madre, es que eso es a lo que voy, porque ya se volvió una lucha de egos, wey, del presidente, y de Salinas como empresario, wey, porque la condonación se la dejaba en ocho mil millones, que de ocho mil millones a sesenta y cuatro, sesenta y siete, que es lo que dicen que está... No, es un putazo, no es nada, a lo mejor ocho mil millones para ustedes es un chido, para uno no es tanto, cabrón, pero aún así él dijo, no, aún así él dijo no, porque ya se volvió una lucha de egos, y ahora ya es el tema de todos los días, wey, cuando hay temas más importantes que resolver en el país, es que a ver, Romo, imagínate que yo te estoy cobrando a ti, una lana, que tú consideras que no me la debes, ¿sí? A tu juicio no me la debes, wey, y yo te digo, a ver, Romo, tú me debes a mí cinco mil pesos, y tú dices, no, no te debo ni uno, pero mira, con quinientos pesos ahí mueren, me vas a decir, estás pendejo, wey, no tengo por qué darte quinientos ni cincuenta pesos, porque simple y sencillamente no te debo nada, pero que se arreglen entonces los abogados y el saldo, yo solo te estoy diciendo en que si se comprueba que él lo debe, wey, que pague, cabrón, no, espérate, y si se comprueba que no lo debe, pues que ajusten las leyes, cabrón, arreglen tantas pinches leyes para cualquier mamada, donde el fallo, donde el fallo, wey, donde el fallo del Poder Judicial sea a favor de Hacienda, no mames, que nos quedamos ventaneando, wey, la tocadera se va para arriba en vez de ver a ventaneando, imagínate, donde le digan, wey, pagas, wey, pagas porque pagas, no se acaba, no mames, pero no, no, bueno, igual desconozco mucho de estrategias fiscales o artículos, no aplicará la misma que Donald Trump, y dice, ok, pago, no puedo, debo, no niego, bueno, la bancarrota en Estados Unidos funciona diferente, que aquí, o no es bancarrota, sino simple, sencillamente, que sacan todos, allá te declaras en bancarrota, y los pierdes, o sea, perderías tus empresas, pero ya con ese dinero, o sea, ya vive, o sea, sabes tu dinerito, Electra, Electra no sé cómo está en números, pero me imagino que deben dar al parero, Total Play creo que sí anda bien en número, pero te explico que le está sufriendo desde hace tiempo, el negocio de este señor, digo, tú no platicas con él, por eso no lo sabes, el negocio de este señor es el Banco Azteca, él lo ha dicho, él dice, yo podría, o sea, dice, si a mí me ofrecen, o sea, si me ofrecen buena lana, por las empresas las vendo, Banco Azteca no lo vendo, ese es su gran negocio, la televisora, como tú bien dices, ha estado batallando, y ha años sufriendo, sí, claro, es como cuando en el turista mundial compran los tres últimos andientes, llegan a la meta, pues es que el streaming, el streaming tumbó, tumbó la, la suciencia, es que antes no tenían nada, si cuando llegó Tel Azteca, le pegó a Televisa, porque antes no tenías otra opción, pero bueno, aquí estamos, seguimos con esto, pues ya saludos, unos saludos, ahí va, arranquemos con unos saludos, y agarrando ahí, Manuel Cortés, saludos para la tocadera, acá y escuchándolos en Zapopis, holi, Daniela González, saludos a su, Daniela, y a los chicos, ah, qué bueno que te acordaste de ellos, aquí los escucho en mi trabajo, saludos desde Tlaquepaque, saludos Daniela, los huracanes tienen nombre de mujer, porque cuando llegan, son intensas, fuertes, y muy húmedas, cuando se van, se llevan la casa, el carro, y hasta el perro, totalmente, ¿para qué te digo que no? sí, Francisco Esparza, saludos para el programa de La Tocadera, aquí escuchando su excelente programa, saludos chavalones, gracias Francisco, ¿por qué te digo esta madre? es que andas con las elecciones de Fox, ya que morro de 15 años saludeo, no sé qué, estás viendo mucho K-pop, ya sé, Miguel Ángel Flores, saludos desde la Colonia Auditorio, escuchando su programa, saludos Miguel Ángel, Daniela Dávalo, saludos al programa de La Tocadera, aquí escuchando su programa, la Gilbertona debe ser canonizada, uy, si así, imagínate, Francisco Rosales, saludos para el programa de La Tocadera, la Gilbertona todo un personaje, del Meritito Culiacán, así es Francisco, Carla Rubio, saludos desde la CDMX, por el programa de La Tocadera, aquí escuchando sus notas de la semana, un súper saludo, muchísimas gracias Carla, Francisco García, saludos desde Tlajoyork, Donde dejaron al compa Rivers, el perro más perro, lo traemos negociando el patrocinio, saludos García, yo quiero mandar un saludo para Lucy y Mago de Maguibert, hasta Tenquique, que siempre nos siguen y no se van a perder en este programa, saludos, saludos hasta Tenquique, oigan, ayer, antes de que me lo corten, porque va a ser rápido, ah cabrón, te lo van a cortar, la nota wey, ayer día del hombre, no es consciente que haya que haber un cumpleaños, para que vean lo que se celebra, por cierto, fue su cumpleaños, fue su cumpleaños, sigamos, no, 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 por eso, pero día del hombre, la marcha wey, que pasó con la marcha de los hombres, por ahí hubo manifestaciones también, igual que el 8 de marzo, un gran tumulto, creo que fueron 6 hombres, hacen muchos, pero pacífica, con cartulinas, no, no, no hubo desmanes, wey, no hubo saqueos, no hubo grafitería, no hubo nada, no, pues es que tenían que trabajar wey, o sea, los hombres se quedaron a trabajar, y no salieron a hacer desmadre, no, no, terminan mujeres que trabajan mucho wey, y no estaban en la marcha wey, no estaban en la marcha, estaban haciendo lo suyo, a eso me refiero, cabrón, no, no, los vatos que andaban, andaban en el chema, por eso no pudieron, siento que tuvo que haber sido otro día, o tiene que festejarse en otro día, porque venimos arrastrando, venimos de todo este mundo, del 8 de marzo, entonces como que, 11 días después, como que, no sé, sí, sí, muy tranquilo, es para que vean nomás la proyección que hay de un lado y del otro, la verdad, no, yo estoy de acuerdo, de verdad, digo, aquí a, a mis lados, tengo a dos hombres, híjole, que como amigos, la verdad, como padres, como hijos, sí se les tiene que reconocer la labor que han hecho, este, pero sí creo que como que está opacada un tantito por el 8M desde algunos días, y este, y pues sí. Mira qué bonitas palabras, hasta me dieron ganas de brindarme, gracias, fue conmovedor, oigan, pues la verdad, la única de las imágenes que nos llegaron, fueron como de cuatro, cuatro, este, chavalones que andan por ahí, fueron de Ciudad Guzmán, y no sé, no sé en verdad, porque las cartulinas que tenían, hasta parecía burla, ¿no? O sea, no sé si les hicieron realmente. Todo lo real, o sea, todo lo que hay unas cartulinas, todo lo real. Ah, no, sí, claro, claro, bueno. Seguimos, seguimos adelante. Un saludo para terminar, porque les mandan saludos muy directos. El Inge McCormick, saludos a la tocadera, saludos a Zoe, doctor Romo Atoño, aquí los escuchamos. Saludos. Ingeniero McCormick, saludos. Gracias. Ahora sí, Toño, arráncate. Gran cronista del béisbol, Uh, conocedor, déjate lo cronista. Legendario, legendario, figura del béisbol mexicano. Próximo momento, el Salud de la Fama. Sí, en verdad, sí, a ese nivel. En vida. Saludos al Ingeniero. Continuamos. El otro que también va a ser miembro del Salud de la Fama, Romo, aparte de ti, Romo, es este, este señor que se llama Vladimir Putin, de Rusia. Uy, pues está en festejo, cabrón, acaba de ganar las elecciones, güey. No, pues todos sus contrincantes se murieron, ¿no? Exacto, o sea. Todos fueron muertos de mujeres, ¿eh? ¿Contra quién peño? Él no tiene la culpa de los asesinatos o de que mueran. Mira, si sus contrincantes tienen de repente mala salud, no es culpa de él. O que sean alérgicos al plomo, pero. O al cianuro, no es culpa de él. ¿Vieron las imágenes de las casillas donde el ejército estaba revisando por quién estabas votando? Ah, ¿Tú viste la película del dictador? Ah, Estaban ahí revisando. ¿Y qué crees que va a pasar en las próximas elecciones aquí en México? Lo mismo. Lo mismo. Va a estar un soldado de este lado y del otro lado otro soldado con tenis. Ay, ya ha sido, como haya sido, ya ganó. Ya ganó. Pero no es lo que preocupa que haya ganado. Ni la forma en que ganó. Sino las declaraciones que se aventó el lunes, ¿no? No, el problema es que Francia, Francia, para no variar Francia. No son conflictivos niveles. O sea, Francia es un, o sea, Francia es el país. La segunda guerra mundial, el que la generó, el que anduvo. Mitoteando. Francia siempre lo utilizaron, ¿eh? O sea, siempre era. En el expiatorio. Siempre era Inglaterra, iba con Francia y le decía. Vas, 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 vas. ¿Eres que cuchillaban? No, vas, vas, Francia es el que hacía que le pateara la reja al perro. Ajá. Cuchillaban. Y bueno. Y el perro salió sin cadena. Aquí la bronca es, mire, que Francia se le anda haciendo de pedo muy cabrón a Putin. Y Putin, pues sí tiene, tiene armas nucleares a lo cabrón. O sea, tiene misiones nucleares. Y aparte, o sea, si hay un cabrón, si hay un cabrón, cabrón en este mundo, es Putin. Es Putin. O sea, ese es el güey que, ese es el güey que dice. Perdón. O sea, me la metiste, pero te la cago. Entonces, Putin, Putin es capaz de decir, si esto va a valer madre, va a valer madre. Sí, claro, si me llevan. Si me voy, me voy, pero chingan a su madre. Si nos lleva el güey, que nos lleva. Sí, entonces, eso es lo delicado. Y el lunes, lo que pasa que el lunes, haciendo un poco más de referencia, lo que, dando más nutrición, en el contexto de lo que dice Toño, el lunes, el día lunes salió Vladimir Putin a decir contra la organización del Tratado del Atlántico Norte, o sea, la OTAN, que él no estaba a favor de utilizar armas nucleares que tienen poder. Pero que está muy cerca una tercera guerra mundial. Lo está en el Fuján. Yo creo que no, no, no habíamos estado tan cerca de un conflicto así desde los misiles expuestos en Cuba. O sea, sí está muy cerca. Y no solo es. Estamos de la guerra fría, güey. Sí, la guerra fría, estuvimos a un cabrón que confundió el radar con unos patos y no sabía si era o no era, güey. Sí, y eran unos patitos. El problema aquí es que ya se estaban olvidando de otro personaje, güey, porque cuando la Divir sale a decir esto en contra de la OTAN y de Francia, obviamente, pues aparece mi gordo Kim. Kim Jong-un me dice, pues yo también le brinco y brinco por Fran, por Rusia, es compisima de Rusia, por eso. Yo entro también, brinco por Rusia y yo sí le meto a la nuclear. Entonces, pues ojalá nos veamos el siguiente miércoles o todo, pero hay que estar al pendiente, ¿no? Sí, es que no. Va a ser un tema que van a tener que estar muy... Disfruten mucho estos días como siempre lo ha hecho, no cause daño a nadie, pero muy al pendiente porque a lo mejor Vladimir lo hizo por patear el bote y lo bueno es que Biden ahorita anda distraído, pero Francia, Inglaterra... No sé, yo lo quiero ver como... ¡Órale, ojetes! Nadie me está apoyando, pues voy a ver qué tal el vecino de enfrente y... Es que Vladimir había caído la popularidad después de lo de Ucrania. Es que ha muerto muchísimo. Y una guerra que ya no le salió. O sea, ya no hace seis meses dejó de ser rentable para él. Se supone que iba a ser una guerra relámpago, todos dijimos que se van a pagar a Ucrania. ¿Y cuál? Y ha habido gran cantidad de soldados muertos rusos y eso dice... Bueno, Ucrania resiste porque todo el mundo occidental lo apoya, güey. No está apoyando. Ucrania solo, no mames, no dura dos días. Simplemente por tamaño, la invasión no la aguanta. Pero bueno, aquí el tema es que sí... Güey, muy complicado, muy complicado. Yo pienso que es pura persuasión. O sea, ¿es persuasión? Güey, en una guerra, en una guerra nuclear... en una guerra nuclear, nadie... No hay ganador, no hay vencedor. Einstein lo dijo. Yo sé que va a haber una tercera guerra mundial y sé que la cuarta va a ser con palos y piedras. Qué bonita razón. A falta del puñete del River con sus reflexiones. Oye, güey, hablando de puñetas, ¿qué pedo con los cabrones? A ver... Estos cabrones de Tultepec, Estado de México, no es nada personal. A ver, güey, resulta que se les está dando la... traen la moda, güey. Ellos están cerca del aeropuerto, güey. Entonces, cuando los aviones ya van descendiendo, pues obviamente vienen a una baja altura, a una baja velocidad. Y estos cabrones se les ocurrió como a mil cabrones comprar un pinche rayo láser verde. Entonces, ahí viene un avión y las imágenes son increíbles porque todo mundo ilumina el avión con sus rayos láser. Sí, se ve en la cabina y se ven... O sea, han hecho pública hasta las conversaciones del piloto con la toalla. ¿Qué pedo con esta gente? O sea, en Estados Unidos apuntar un avión con un rayo láser son dos años de presión. Estos cabrones son un chingo de cabrones que están haciendo lo mismo. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasa por su cabeza? ¿No han visto un avión? Esos cabrones, esos cabrones de por sí, esos cabrones de por sí son cuenteros y cada rato explotan. Así es. O sea, están pendejones, ¿no? Porque... Para el carguei. Partiendo de ahí. Pero ahora ya no solamente se conforman con volar ellos con sus cohetes y pólvora. Son piromaniacos. Pero carajo, están apuntando un maldito avión. Son piromaniacos. Bueno, obviamente no saben las consecuencias ni saben el alcance de sus... Son piromaniacos. ¿Tú crees que no saben qué es eso? De sus... Se pueden caer. No, pero no saben el daño que causan haciendo eso. Y es como un juego, una tontería. Pero te lo puedo entender de dos morros. Ahora, no es nuevo esto, ¿eh? Pero ya... ¿Cuántos fueron los que dijeron no? No, son un chingo. O sea, las imágenes se ven... El avión... O sea, el avión queda completamente verde. O sea, son un chingo. Son miles de cabrones porque el avión queda completamente verde. Así es. Y la bronca es que en la cabina, pues obviamente los pilotos son encandilados. El rey olazal, si de repente te puede generar una ceguera temporal. Así es. Yo estoy de acuerdo que los aviones aterrizan prácticamente con instrumentos. Es raro cuando... Es muy raro cuando un avión aterriza realmente. El piloto tiene que maniobrar. Ajá. Pero aún así, el pinche piloto por algo es el piloto y por algo... Y por algo... Por algo sigue habiendo pilotos. ¿No hubieron los que se desvieron de ruta? Y el riesgo del avión... Lo más peligroso de un vuelo son los diez primeros minutos del despegue. Así es. Y los últimos diez... Los diez del descenso. Sí. Y mayormente los del descenso, obviamente. Sí. Yo cuando... Bueno, en alguna ocasión que requerió un cardiólogo que me atendió, él me contaba que él había sido contratado por Aeroméxico, creo. Entonces, a los pilotos les ponían un Holter 24. un Holter 24 es para medir el corazón, la actividad del corazón en 24 horas. No tiene nada que ver con mi marca. Pero eso no es. Eso es una para... Nada para ver cómo funciona por los cambios del público. Entonces, les pusieron el Holter y hicieron... Aeroméxico lo contrató para hacer ese experimento. Monomorizado. Entonces, ellos detectaban que su actividad cardíaca se disparaba durante despegues y aterrizajes. O sea, es el momento de más tensión de los pilotos. Por algo es, o sea, el riesgo, o sea, es la parte crucial de un vuelo despegue y aterrizaje. Estos cabrones con el pinche láser, ¿qué riesgo? ¿Cómo los instruyes? Esos cabrones tampoco han visto que en cada esquina vienen unas presionitas que le bajas. Para el piloto. Ah, o sea, ya entendí. O sea, ¿por qué este güey pasa por la esquina de mi casa? Voy a hacer si me lo voy a ver si cambia la ruta y vamos. No sé cuál sea el objetivo, o sea, no sé cuál sea el objetivo de estos cabrones, pero de que todos apuntan al avión con sus pinches láser lo hacen. No, serán instruidos por el... ¿El nuevo aeropuerto? Por el... ¿Iphone? Por el oligarcado o cómo se llama. El patria. No, 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 no. Oligarca. Los oligarcas, el poder, los conservadores. Los conservadores para hacer que muevan de ahí el aeropuerto, güey. Nada. Pero, a ver, durante muchos años ha vivido ahí. El señor, su casa la tienen cerca de un aeropuerto. Y de verdad... ¿Cuántos años tienen operando un aeropuerto? Habla de su casa, de ella, güey. Es que eso, es que... No tiene mucha educación. Y cuando alguien dice su casa, él no entiende la de ver... La casa de... Ajá. Sí, no, no, no. No me está diciendo que no. Ay, mi casa, tu casa, nada, chingatrón. No le terminan de pagar, te voy a perder todavía. No, 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 lo estoy diciendo a ti, chingatrón. Bueno, pero sí. Es que sí entienden. Acabamos el tiempo, chingatrón. Bueno, pues, sí, los primeros dos, tres días, mientras te adaptas al tema del sonido, sí llega a ser... Ni siquiera es incómodo. Hay una ventana en las habitaciones que sí ven las luces, que tampoco son incómodas, como dijo Toño. Tú, tú, tenita y tan, tan. Pero ya contribuir a generar un accidente, provocar un accidente, ya, sí estás pasando de... Oye, quien, bueno, ya para terminar, quien también contribuyó y de muy buena manera, ¿se acuerdan de un señor? Les voy a dar una pista, es un señor canosito, que habla así, o sea, dice, por ejemplo, honestidad. ¿Le está bien? Un poco de targo, dice, honestidad, austeridad. Ese señor, ¿sí se acuerdan de él? Me suena. Ese señor, ese señor dijo, una vez con, creo que con Aristegui, que para el Tren Maya no se iba a talar un solo árbol. Un solo árbol. Y sigue montado en su macho de que no se taló un solo árbol. Pero síguate que la fonatur, pobre ese carrón de la fonatur, porque lo van a correr. Sí, güey. Mandaron una solicitud de información, esas de transparencia, a la fonatur, para que informara sobre el derribo de árboles para la construcción del Tren Maya. Y la fonatur informó que se han derribado nada más y nada menos siete millones doscientos noventa y un mil cincuenta y tres árboles. De los cuales, el tramo que ha sido más afectado es el tramo Cancún-Tulum, con tres millones cincuenta y seis mil árboles. ¿Cómo le han pegado a Tulum, güey? O sea, aparte de esto, el aeropuerto, todo. Y aparte, digo, estamos hablando solo de una pequeña parte de este genocidio. Es genocidio. ¿Ya viste los cenotes? Los cenotes, los pilares. Elaborados. O sea, de todo ese vestigio ancestral, hay un reportaje que hay una oportunidad. Pues que despierte la era de Kukulcán y que se vea encima, cabrón, porque, o sea, de por sí, es la zona arqueológica yo creo más rica que tenemos en México sin desmontar a las otras. ¿Y a nivel mundial? Son los mayas. No, a nivel mundial no. A nivel mundial está considerada como la tercera más importante. Ah, bueno, quizás, sí, pues Egipto. O sea, está considerada como la tercera más importante. Todavía había investigaciones donde estaban descubriendo mamut, restos de mamut, zonas habitacionales antes de que se inundaran. El infonaví de los mayas. El infonaví de los mayas. Creo que al bulle. Entonces, para ver unos pilares metálicos, para ver siete millones de árboles talados en toda la variedad que esas implican, ¿no? Y aparte, espérame, o sea, la madera vale. Ah, no, claro. O sea, una cosa es que dices, ok, te chingaste siete millones de árboles y los tronquitos, güey, ¿qué hiciste con ellos? Exacto, mueves troncos. Mueves troncos. Cados, su fábrica, amigos. Oigan, es que se nos sacó el tiempo, pero este tema sí me late porque tengo mucho de qué hablar. Trae cinco minutos. Hay que dejarlo para el siguiente. Por gente, no se va a perder el siguiente programa porque es un especial de la tocadera Semana Santa. No sé si nos vayan a mandar a la ocasión porque todavía... No nos van a ver en Acapulco, eso sí nos van a ver. Todavía no nos recuperan el presupuesto del Super Bowl, pero va a ser un especial de Semana Santa por el momento, ¿no? Es correcto, es correcto. Pero aparte, ¿sabes qué? Podemos invadir tiempos. Oye, siempre nos invade nuestro tiempo, güey. A ver, déjale el señor productor. Dile al señor productor que siempre, siempre nos invade nuestro tiempo. Pero bueno, ya lo que diga el señor productor y como bien dice Romo, la semana que entra, Semana Santa, tenemos un programa especial de Semana Santa, ya recordar aquel que hicimos en épocas navideñas de las posadas, ¿no? Y hablábamos de todas las chingaderas que pasan en las fechas navideñas, que el intercambio, luego hablábamos también en Año Nuevo que los calzones rojos, que las uvas, que todo eso, entonces va a ser algo similar, pero ahora van a ser con puras anécdotas que hemos vivido nosotros y también ustedes que nos escuchan en Semana Santa, porque en Semana Santa, en las vacaciones de Santa, a todos han pasado cosas bizarras, increíbles, son temas, así que vayan pensando para que manden sus mensajes de sus experiencias buenas, malas, que nos ha tocado comer desde la elite hasta la pelusa, es correcto, hasta la pelusa, bueno, si van a salir, por favor, no se les olvide sintonizarnos desde su punto de viaje, si van en carretera, porque mucha gente se va desde el miércoles, los días fuertes son jueves y viernes, a través de guanatos.fm.net, de Spotify, de YouTube, de Facebook, si, no hay manera de que digan que no nos vieron, no hay los últimos saludos, no, ya nos quedan dos minutos, nos queda, nos queda una, quedamos 58 con la pregunta, ok, estamos cronometrados, chavos, no, pues, si, hay que ajustar esa cronometra, le suena la alarma, estamos siendo invadidos, pero bueno, volviendo a nuestro tema de la tocadera, por ejemplo, todo lo tienen medido, por eso es que sí estamos en tiempo, pues ya, despedimos, nos despedimos entonces, como siempre, un miércoles muy agradable, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por vernos, gracias, y bueno, hello, Mati, nos vemos el siguiente miércoles al punto de las 7, con la programación de Guanatos FM, la tocadera, miércoles 7, muchas gracias, muchas gracias, muy buenas, gracias, . .